Luis Alberto Caballi, hermano de la vedette y bailarina Maric Saballi, murió este sábado a la mañana luego de ser atropellado por una moto en el barrio porteño de Villa Crespo. La noticia fue dada a conocer por la periodista Débora D'Amato en las redes sociales. Mi más sentido pésame para mi querida Maric Saballi. Me acabo de enterar de que esta madrugada su hermano tuvo un accidente fatal. Sobran las palabras ante tanto dolor. Que en paz descanse y todo mi amor, Maric Saballi, escribió la panelista de intrusos en su cuenta de Twitter. Según consignaron fuentes policiales, el accidente se produjo a las 7.30 de la mañana, en el cruce de las avenidas Ángel Gallardo y Corrientes. Caballi acababa de salir de un bar en el que había desayunado y fue embestido por una moto. Luego del incidente, el conductor, de 30 años, quedó imputado. El deceso no se produjo inmediatamente. El hermano de la bailarina llegó a ser trasladado al hospital Durán, con múltiples traumatismos, y fue allí donde finalmente murió. El motociclista también debió ser internado debido a los golpes que sufrió en la caída. Caballi, de 60 años, era el único hermano de la vedette, que según consignó Damato a los medios, se encuentra conteniendo a su mamá. Esta no es la primera vez que un accidente sacude la vida de la cantante. En marzo de 2000, Balli y su entonces pareja, el abogado Mariano Fisa, protagonizaron un fuerte choque en la Ruta 2, a la altura de San Borombón. Debido al impacto, Fisa perdió la vida y la vedette sufrió fuertes contusiones. Gracias por ver el video.